8-911-964-Bowth Signature Edition esta edición especial de el 911 en la que Everati se asocia con Aria Group en los modelos 8-911 eléctricos restaurados y redefinidos para los Estados Unidos Everati amplia su presencia global a la asocianza con Aria Group para satisfacer la creciente demanda del mercado estadounidense en los íconos automotrices eléctricos el fabricante de vehículos especializado líder en la industria Aria Group se centrará inicialmente en los modelos Bosch 911-964 personalizados y electrificados desde una planta de fabricación de última generación en Irvine, California Aria Group aporta una vasta experiencia en la fabricación de compuestos de bajo volumen de grado OM Everati electrifica los íconos actualizándolos con tecnología eléctrica de vanguardia este espectacular proyecto que retoma los modelos antiguos volviéndolos eléctricos y funcionales con buen rendimiento es una idea que alrededor del mundo llama mucho la atención en este particular 911-964 Gove podemos observar que no pierde su estética ni su imagen agresiva más por el contrario tiene un muy buen rendimiento y la mayor tecnología aplicada a sus líneas retro muy bien amigos los invito a continuar viendo este espectacular 8-911-964 Gove en su versión eléctrica y por favor no olviden suscribirse a este su canal darle me gusta y compartirlo en todas las redes sociales hasta la próxima con las extras And don't forget to subscribe to our channel Thank you and bye bye